Claro que sí, buenas noches damas y caballeros, por ahí vamos a tocar un tema por ahí bien bonito, por ahí algo para mi gente bonita por acá de Veracruz, compadre, especialmente para todos los garrochos, así es que pues vamos a invitarlo a bailar, por ahí si no quiere la pareja, mete usted solito, compadre, así es que pues vamos con este temazo que suena y dice, compadre, suéltala porque ella camina sola. A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer, le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer, ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón y por la noche ya te esperaba porque has tardado dulce mi amor Y con un vento lleno de amor yo te he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María María, María Elena, María María mi linda morena María María María, María Elena, María María mi linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ven a mi cuarto, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseabas de mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde si yo no siempre la haré María, María, María Elena, María, María mi linda morena María, María, María Elena, María mi linda morena Claro que sí, por aquí no se temazo bien bonito para todos ustedes con mucho cariño, compadre Así que ustedes siguen pasando bonito para acá, disfruten de lo más bello y hermoso que es la vida ¡Ahí estamos, compadre! 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 ¡Ahí estamos, compadre!